En la soledad de mi partidio, amarte siempre, sí, César Ancillo, nada, no está. Me mira en su quebranto, que irá de la pasión, que mi alma siente, y abre tus ojos, bajaré la frente, y a tus pies las tristes lágrimas que lloró. Me mira en su quebranto, que irá de la pasión, que mi alma siente, y abre tus ojos, bajaré la frente, y a tus pies las tristes lágrimas. Que lloró. Hay dones que la vida no nos da. Voy a caer esta madre. Hoy yo estoy más chico, puede ser también. Están más hondo los zapatos. ¡Ya, cabrón! Esa es palmeta, güey. ¡Qué bonito suena! ¡Gracias! 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 A la piza y a la cancha la valiente liberta, a la juena Chau. Porque la cueca y el tango son hermanas gemelas, así la dejo Hernando Ñejo y Arce, a la pista y a la cancha. Ya nos vamos, ya nos vamos. Son la cueca, hoy el tango hay rosa, mi vida y el imán de los muchachos, mi vida y el imán de los muchachos. Todo baila en su rebe hay rosa, mi vida y el imán de los muchachos. Y su tormento sí, mi vida con tango y cueca, su rebe la baraja y la cuertera. Hay bandero y bandoneo, el corazón hay rosa. Me gustan los pescadores, los pescadores valientes, porque salen a la mar aunque arrastre la corriente. Eso, que no se note pobreza por todos los pescadores de Chile, cuachito. Deja. 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 Le damos el aplauso a Daniel Muñoz y los malucos Por primera vez en Pelarco Para recibir y darle la bienvenida Y agradecerle la visita Hasta la municipalidad Y hasta la plaza de Pelarco Grande, grande Daniel, muchas gracias Felicidades Bonito ¿Cómo estuvo? Fuerte el aplauso Para don Daniel Muñoz y los malucos Que estuvieron presentes acá en el escenario De la plaza de Pelarco En la fiesta de la Virgen del Carmen Cuarta versión ¿Querán otra? Vamos a ver si podemos volver Para entregarle también un galvano a Daniel Por llegar hasta acá, hasta Pelarco Daniel, por favor Le vamos a pedir a Daniel Muñoz que venga al escenario Al señor alcalde, por favor Que venga para que le entregue un recuerdo De esta comuna tan campesina como es Pelarco Y gracias por estar por primera vez Sí, calentito Muchas gracias Le vamos a pedir al señor alcalde Así que gracias a Daniel Por venir hasta Pelarco Esta comuna muy campesina Así que felicitaciones Y la gente lo esperaba toda la tarde Aquí pues Rellené, ¿para qué le cuento? No, si sé Se venía escuchando Y me comunicaba Cada cierto tiempo Y me decía Ahí está el caballero Rellenando Y haciendo brindis Ahí tenemos al señor alcalde Que te va a hacer entrega Está por ahí el galvano Por favor Ahí lo trae Oiga, la verdad es que Para Pelarco La verdad es que es un orgullo Que estén ustedes acá Oiga, ¿tiene frío o no tiene frío? Pregunta, ¿bien? Pelarco significa En Mapudungun Agua de escarcha Agua escarchada Agua escarchada Por eso se siente más el frío Pero hay un tremendo calor humano Así que un gran, gran aplauso Daniel, muchas gracias Yo te quiero Quiero Pedir un favor Ustedes tienen una cueca Para el chancho muerto en Talca Ustedes tienen una cueca Para el barrio Flanking Ustedes tienen una cueca Para la noche de San Juan ¿O no? Ajá Parece que lo escucha Pero ¿sabe qué? Le falta Una cueca ¿Para quién? ¡Para todos! Así que ya sabe que tiene una tarea Porque la verdad es que Somos fervientes Admiradores Del baile nacional Y ustedes Representan Lo mejor del baile nacional En Chile Así que muchas gracias Nos encantaría hacer una cueca ¿Hay aquí poetas? ¿Populares? ¿Hay alguna? ¿Hay alguna de una cuarquetita? ¿Algo? ¿Sacamos una cueca? Así ¡Tiro! Así Acá Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¡Tiro! 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 Ya pensémosla Pensémosla Hacemos unos temitas Mientras la craneamos En una de esas Oiga don Daniel Muchas gracias La verdad es que para nosotros Es un orgullo Que esté acá En Pelarco En esta gran fiesta De la Virgen del Carmen Mañana a las 10 de la mañana Tenemos una hermosa procesión Por las calles de nuestra comuna Así que Gran orgullo que estén acá presentes Muchas gracias Así que tiene una tarea Sí, sí, sí A ver si la sacamos ahora En un ratito Bien Bueno, ¿seguimos? ¡Sí! El aplauso para Daniel Muñoz Y los Marujos Bueno, seguimos con nuestro plan Los vamos a llevar a pasear Vamos a seguir paseando Por Latinoamérica Muchachos ¡Tiro! La hacemos, la hacemos El cajón peruano Gran instrumento ¿Y dónde está el fren? ¿Dónde está el fren? Ahí se fue Ahí se fue No volvió más El frío El frío Hace tragos Para un cubano Cualquier música Aprovecho a presentar A los músicos Don, en el teclado Don Ariel Prieto La padrilla Ex padrilla Ex padrilla Los padrillas Ex padrilla Ex padrilla Allá en la voz Panchito García También teclado Gracias Gracias Te digo por acá mismo En la guitarra Nuestro director musical Rodrigo Salgado Allá en la guitarra De pie El único hombre con trabajo Es un buen partido Sebastián Moya Ex expositor De Curicó Acá detrásito mío Un tremendo músico Directamente de Cuba Y de Inti Yimani Efren Viera En la percusión Compositor Que era amigo El hombre del sombrerito Horacio Hernández Que les habla Daniel Muñoz Amigo Y como dijo Nicomedes Santa Cruz Guitarra llama Cajón Cajón A la voz Primera Desde Lima Señoría Adelante Mardera Tamp ticket Cajón 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 a andar como en mi daño, preciosa y he visto mi desengaño, trampa que me mantengo a andar, a andar y hay que aguantar, ay, 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 ya me voy a andar, a andar y a retirar. Para lechugar el huerto tiene dos penas, Coco, el aire lanza, el cuba, a andar y al sol la crema. Para lechugar el huerto a tarantá tiene dos penas, tiene dos penas, madre, carabinero, Coco, No hay dinero en compas, andar, andar, cortenme fuego Lloraré en la pasión, andar, andar, mi corazón ¡Qué bonito! Vamos a refalar un ropa, chico ¡Oigan! ¡Sabor! La negra que a mí me quiera Ha de saber dos cosas Bailar la marinera Y luego la resbalosa adentro con dulce barujo ¡Oigan! ¡Oigan! El suspiro suele ser El marato mensajero El juramento primero Que hizo el hombre a la mujer ¡Oigan! ¡Oigan! El juramento primero Que hizo el hombre a la mujer Dejo a pedirte perdón No acuerdo seguir contigo No es mi mayor edifico En mi propio corazón ¡A la vida! ¡A la vida lo que me pasa! ¡A la casa! ¡A la vida lo que me pasa! 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 ¡Gracias! 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 Buenas noches Buenas noches Piso Un aplauso a Daniel Muñoz y los Marujos Fuerte el aplauso para el gran Daniel Muñoz y los Marujos que esta noche se han presentado en la fiesta de la Virgen del Carmen acá en Pelarco Tremendo el aplauso para estos grandes artistas que son ovacionados esta noche en Pelarco Tremendo aplauso para Daniel Muñoz y los Marujos que esta noche reciben el aplauso